Quiero abrazarte ahora No puedo esperar, no, no quiero Cuando te quedas el verano asoma Y los sueños se ecualizan En los días de invierno como las flores Me congelo bajo cero Pero cuando te quedas vibrante Tras luces, diamantes La cruce en el corazón No siempre harán el caparazón Acelera a velocidad Ahora caminamos sobre los árboles Es el pacer en la sangre Vamos, vamos, vamos Llévame alto Vamos, vamos, vamos Móstrame el cielo Agoteste en el corazón No siempre harán el caparazón Acelera a velocidad Ojalá know No siempre harán el caparazón Acelero al caparazón Gracias por ver el video.